Muy buenas amigos, continuamos con los robots de a lo loco Y es que hoy quiero hacer un patinete Si amigos, en el día de hoy quiero acabar haciendo un patinete O incluso dejando una producción de patinetes a lo loco Ya veremos, si se lo puedo poner a los bots Que creo que si, por lo que me ha comentado Kao Creo, me lo he comentado así Bueno, da igual, a veces nos liamos El caso es que si se lo puedo poner a los bots Ojito, que hacemos una fabricación de patinetes y va a ir todo Sobre ruedas Si este patinete Bueno, hay casos que no vamos a venir aquí Porque aquí tenemos las novedades de hoy en día Y dirás, ¿cuáles son las novedades de hoy en día? Bueno, pues las novedades de hoy en día es que tenemos puesta esta mesa, ¿vale? Esta mesa básicamente es una mesa de estas de construcción, ¿vale? De un banco de trabajo ¿Por qué? Porque en el banco de trabajo, como ya desbloqueamos a su vez En episodios anteriores Desbloqueamos la manivela Que os lo he enseñado porque dijisteis No me acuerdo, ¿cuándo desbloqueó la manivela? ¿Cuándo me lo dijo? No te preocupes, yo te lo recuerdo Aquí desbloqueamos todo lo textil Pero al final desbloqueamos esta tecnología de construcción Que era, pues, el banco de modelado de madera Con, pues, sus piezas de madera, ¿no? En cuestión Entre ellas, la rueda Y, ojo, muy importante La manivela que también nos sirve para poder fabricar cosillas Bueno, ¿por qué hago la manivela y no me voy directamente a la rueda? Porque la rueda se fabrica en el banco de modelado de madera Que a su vez se tiene que fabricar con la manivela Ya está, dicho y hecho Pues eso Y entonces lo que vamos a hacer es La fabricación automática de manivelas Que a lo mejor no nos hace falta Pues a lo mejor no Pero lo enseño igualmente Por si acaso, nunca se sabe que vendrá en un futuro Como carros Bueno, aquí vamos a poner Fabricación de Manivela ¿Ponemos manivela? Manivela Venga, ahí vamos Ahí De manivela, ¿no? Total Perfecto ¿Qué necesitamos? Dos varas y dos clavos, ¿vale? Así que aquí lo que vamos a hacer ahora es Interactuar con lo de guardar y sacar ¿Vale? Por hacerlo de forma diferente No que me la haga dos veces en manos llenas ¿Vale? Así que son dos y dos, ¿vale? Hemos dicho dos varas Pues venimos a donde las varas Vas a coger A ver Vale Las varas me las vas a coger Dos veces Claro, si le pongo dos veces Va a pasar al siguiente bucle Entonces no me vale No me vale, no me vale A ver ¿Coges una vara? ¿Coges otra vara? Y la guardas Todo esto en un bucle Y esto me lo vas a hacer Una vez Vale Después necesitamos clavos, ¿no? Dos clavos Me vienes a los clavos Vamos a hacer exactamente lo mismo Una vez Dos veces Sí, porque no puedo ponerle otra cosa Y esto me lo vas a hacer Dos veces Tal cual Vale, dos veces Claro, esto me lo hace una vez Cojo No, no, vale Una vez Una vez porque ya lo he hecho yo dos veces Ya tengo dos en el inventario Vale, vale Va bien la cosa Va bien la cosa Nos venimos aquí Lo dejamos Dejas una Dejas la otra Nos quedamos sin memoria Vale, pues no me lo vas a hacer tú Ah Me he enfadado Nada Tú vas a ser puntos suspensivos Ahí estamos Ya no quiero que me lo hagas tú Necesitas un bot De hecho Esto vamos a quedar ahí Vale Y lo vamos a dejar aquí Y aquí Sacamos las varas Me lo vas a dejar aquí Y la otra me la vas a dejar Aquí Vale Reseteamos Reiniciamos ¿Por qué? Porque si necesitas un super bot Un bot en el que pueda hacer 10.000 aplicaciones a la vez No pasa nada Podemos coger a Pulanito Menganito El fabricabaras Con su nivel de cabeza Enorme actual En el cual Te puede hacer Múltiples operaciones Sin ningún tipo de problema Gracias a su 24 Nuevo cash Me he liado un poco Pero no pasa nada Están ahí De hecho me vas a coger Primero Claro es que si me los coge de aquí Eso va a otro fallo Que había cometido Tienes que cogerlos de aquí Te vas a venir a coger Dos fabulosos Clavos Uno Y dos Y eso me lo vas a hacer Una vez Correcto Y te lo vas a guardar Por cierto Vale Te lo guardas Vas a venir a coger Dos fabulasas varas Y así con todo esto Lo hacemos con uno Sí, mira que gran bote Eh, macho Es enorme Ambranariete Como si fuese un pato Bueno, me coges una vara Pero no una Sino dos A lo cual Lo vas a hacer Bueno, vas a coger Las dos Vale Y si vas a coger a dos Todo esto me lo vas a hacer Una vez Todo esto me lo vas a llevar a la mesa de trabajo Para hacer una fabulosa manivela Con la cual vamos a poder construir otra cosa más Me haces esto Hasta tener las manos vacías ¿Vale? Hasta tener las manos vacías Esto aquí Y esto aquí Vale Ojo Si yo le pongo Manos vacías ¿No? Vale, con lo cual entendemos Que este también me lo ha dejado Luego quiero Ponte, ponte, me haces Esto Recuperamos Uno Claro, si yo le doy otra vez a recuperar Me lo va a guardar ¿Verdad? Efectivamente Entonces Esto se supone que lo tenemos así ¿Vale? Y si yo hago así clic No hace mal Vale Quieto 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 Vale, pues entonces Me lo dejas Lo recuperas Y lo dejas ¿Vale? Ahora Me lo recuperas Que complicado es esto, eh Me lo recuperas Y lo dejas Así soy yo Innovando Créeme Es mucho más fácil Que coja dos Las deje Coja dos Las deje Y fabricado O sea De verdad Pero bueno Hay que complicarse la vida ¿No? Hay que ver nuevas funcionalidades Y todo esto Madre mía Chavala Que hemos liado Para que nos saca la maribera Y todo esto Me lo vas a hacer Hasta que se llene No sé si esto va a salir bien Espero que sí Hasta No, 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 no Y todo esto Me lo vas a hacer Hasta que se llene Una vez Hasta que se llene Sin más No tienes para siempre ¿Por qué? Porque no quiero No quiero que tengas para siempre Desactivar ¿Qué has desactivado? Mover a Banco Estructura 3 ¿Dónde está Banco Estructura 3? ¿Estás con la vida? Esto fuera Esto fuera ¿Esto por qué? Esto Vamos a ver A ver Hasta que se llene Hemos dicho que este Y para siempre Vale, vale Me sobran dos Así sí Vale, esto ya está Mejor calculado Vale, crack Pues así Con nocturnidad Y alevosía Te vamos a seguir ¿Vale? Bueno, esto Lo bueno de seguirle Es que como es distinto A todos No hay ningún problema ¿Vale? Es cabezón Y con un Y con un pico muy raro Pero es muy hábil Porque lo coge todo Con una mano Si os fijáis Realmente solo tiene un bracito Aquí es Guarda 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 Ahora es cuando lo guardas Vale, aquí ha salido Ya se nos ha liado Ya se nos ha liado Se nos ha liado Se nos ha ido No, este no es Este, este, este Tampoco es ¿Cuál le hemos dicho que es? Fabricación de varas ¡Ay, Dios mío! Hemos puesto nombre, ¿no? Fabricación de varas Sí, sí Fabricación de varas A ver Que no te vayas Tú quédate ahí Bueno, bueno Se pone en troll Se pone en troll Vale, el caso es Tomas una vara Tomas una vara Vale, es que almacena Sí, pero claro Es que hay un problema A nosotros Nos lo ha almacenado Dos veces Y él solo le ha almacenado Una vez Este, este de almacenamiento A nosotros no lo hace doble Pero él solo lo hace una vez Así que no nos vale No nos vale la historia que hemos hecho Está muy bonito Queda muy guay Pero realmente Él almacena Si nos vamos aquí Él solo almacena una No tiene para almacenar dos Claro, claro Claro, claro Claro, pero eso lo podemos solucionar Yo creo, ¿no? A ver Nos venimos aquí No Vale Eh Tú para Vale, para Tranquilamente Esto lo arreglamos Esto lo arreglamos Porque es un problema técnico De esto Esto solo tiene una Y si le quito esto Claro, si le quito esto No puede tener tantas acciones Es que eso, claro Como solo tiene un brazo Solo puede agarrar Solo puede guardar Un objeto Pues ahí Todo lo que hemos hecho ¡Para! ¡Para! Pero hemos descubierto Que como solo tiene un brazo Solo puede guardar una cosa Vale, aseguraos Para la próxima vez Aseguraos De que vuestro bot Tiene dos brazos ¿Vale? O sea que realmente Para construir Necesitamos a los que tengan Más brazos Ya está Tirón Ay, que desilusión Con lo bien que íbamos Pues nada Hacemos así Le borramos todo Le ponemos 3.0 Para que sepamos Que es uno de los guays Y... Y... Y ya está Y ya está Y que se queda ahí escondido 3.0 Pero borrate Aunque me da un poco de pena Ya que le hemos cogido Pero no, no Pero es que tiene Tiene mogollón Vente para acá Vale, vente para acá Vale, le coges Le vamos a dejar aquí Vale, nos toco solo un pozo Pero no pasa nada ¿Vale? O sea No pasa nada No pasa nada ¿Vale? Le vamos a dejar aquí Y lo que vamos a hacer es Literalmente Cogemos a uno de estos ¿Vale? Por ejemplo este Y ya está Sí, sin problema Fabricación De varas Para que veáis Que no todo es fácil Y no todo es sencillo En esta vida Bueno, pues este Vale, pues ya está Dos varas Mira, me trincas dos varas Ya está Así Y no pasa nada Mira Me trincas una vara Y una vara ¿Vale? Ya está Esto me lo haces Una vez Ahora vienes aquí Y las dejas Así Como que no quiere la cosa ¿Vale? ¡Pam! Y esto me lo haces Hasta tener la mano vacía Ya está Entonces Se supone que tú ya has dejado las dos Ahora me vas a venir a coger los clavos Estoy fácil Ya está Es que no No hay más Esto Me lo vas a hacer Dos veces Sería lo suyo ¿Vale? Méteme esto aquí Y digo yo Vamos a probar una cosa Ya que estamos trasteando Tiene Mover a clavo Y mover a clavo Pero si yo le quito Esto Directamente se mueve Coge Y coge No tiene que mover nada más Ya está en el sitio Ya puede cogerlo ¿No? Igual que aquí Uy 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 Toca día de pruebas Pero haremos el patinete Entonces Esto me lo vas a hacer una vez Porque ya me coges los dos Esto lo haces una vez Porque coge los dos Y a lo que venimos ya Con las dos manos llenas Aquí a soltarlo Hasta las manos vacías Vale Sacamos el bucle Sacamos el bucle Sacamos el bucle Vas a tener las manos vacías Con lo cual Me haces ya Lo que viene a ser la vara Y te da Dos opciones ya Dos aplicaciones De Hasta que se llene Esto Y para siempre ¡Perfecto! O sea Esto va aniquelao De hecho nosotros ya vamos a ir cogiendo esto Y vamos a ir a dejarle tranquilamente Vale Nos vamos a quedar con una Porque la vamos a necesitar ahora Entonces vamos a sacar nuestra mesa Para no perder mucho más tiempo De que ya hemos perdido Por Dios santo Pero para que veáis Que las cosas no son fáciles Hay que darle ahí al coquito Para ahí teníamos que hacer esta mesa Vale Que esta mesa que nos pone Que tiene que ir con suelo ¿Cuánto ocupa esto? Son tres cuadraditos Vale Pues nos vamos a ir a nuestro suelo arenoso Y lo vamos a poner Bueno Primero vamos a fabricar la mesa Vamos a ir contento Vale Primero vamos a fabricar la mesa ¿Qué necesita? Dos estructuras Una cuchilla La manivela Vamos a hacer una así Necesitamos una cuchilla ¿No? Vamos a buscar la cuchilla Ya que estamos por aquí Vale Vamos a dejarle la cuchilla Y la manivela Cuchilla Manivela Vamos a por las seis tablas Perfecto Las llevamos ya todas Vale Las seis Vamos a coger dos varas Una Dos Las guardamos Y nos vamos a coger aquí Otras dos estructuras Son, ¿no? Dos estructuras Perfecto Dos estructuras Una por aquí Y otra por aquí Vale Y las dejamos De tirón ¿Veis? Así sí las cosas fáciles y sencillas Venga Una Dos Una Dos Perfecto Vale Ya tenemos la mesa Entonces esta mesa Vale Necesito ponerle suelo Sí o sí No sé exactamente Qué va a necesitar Para fabricar eso Pero vamos a descubrir En un pit pass Vale Ya le he puesto suelo debajo Vale Y tenemos para hacer El engranaje decente El eje rudimentario Vale Y para esto Necesita tablas Necesita tablas Bueno vamos a dejarla aquí En medio ahora Para no perder más tiempo Vamos a pillar dos tablas Como se nos está yendo Bueno pero yo creo que Otro sí Este que es un recuperador Este no tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Pues me vas a fabricar Ruedas Yo creo que no da tiempo A hacer una fabricación Aquí de ruedas Vas a venir Vas a pillar A manos llenas Que viene ser cuatro Vale Eso es Vas a venir aquí Las vas a dejar Manos vacías A manos vacías Esto paramos Para que deje todas Otra Otra Vale Y ahora lo que vamos a decir Es que lo cojas Hasta que se quede vacío Vas a coger Esto Hasta que Ya no quede nada En La mesa de fabricación Y lo vas a dejar Aquí En este cubito Eso es Hasta Tener Las manos Vacías Vale Y ahora vamos a sacar Todos estos bucles Que vamos a salir así Este lo sacamos por aquí Y ahora Este primero Y este después Vale Y todo esto Me lo vas a ir poniendo así Para que no tengas problema Por si te quedas atascado Entonces todo esto Me lo vas a hacer Hasta que se llene Como siempre La caja Y para siempre Ya tenemos el que nos va a fabricar Las ruedas A troche y moche Y todas esas cosas A tope con ella Como va el de Vale 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 Va bien Va bien Va bien O sea fabrica Funciona Va a tope Vale Trae los clavos Va fabricando Ya necesito uno que los guarde Pero bueno De momento no me preocupa Que los guarde Ya lo haremos Tranquilamente Entonces Ya tenemos las manivelas Ya tenemos la función De las ruedas Con lo cual Vamos a hacer Necesitamos Una tabla Tres varas Vamos a ir cogiendo esto Para ir haciendo el patinete Que no me voy de aquí Sin mi patinete Venga Hoy toca patinete Si o si Guardamos esto Pillamos estas tres Ahí lo tenemos Lo tengo aquí en esta mesa Que la tengo sin usar para nada Vamos Vamos Déjame las tres tablas Déjame la grande Y necesitamos dos ruedas Y aquí me viene el crack Con doscientas ruedas Vámonos Cómo funciona ya esto Cómo controlamos Increíble Vale Atento Atento que se viene el patinete Y si se quita del medio Lo vemos Solo me deja ver Vale Y se guardan en caja los patinetes Ojito Me falta una caja Para guardar patinetes Pero necesito hacer Otro patinete Vale Vamos a pillar Otras dos ruedas Madre mía de los clavos Ya va a tope otra vez A ver Uno Dos La tabla Y las treparas El de los clavos Tío Lo mismo lo tiene vacío Que lo mismo lo tiene lleno Es increíble Vale Ponemos esto por aquí Ya automatizaré El hecho de que los cojan Lo dejen Lo guarden Vale Y que me haga patinetes También lo haremos automático Eso es Me hace el segundo Vale Entonces yo ahora cojo el patinete Por ejemplo Y le digo Tú eres un recuperador ¿No? Perfecto Me vienes Ni que pintado Yo te puedo poner el patinete Aquí no Sería aquí No puedo poner el patinete El patinete solo es para nosotros ¿Vale? Así que lo mismo entonces No me compensa El tener muchos patinetes Vamos a ver ¿Y si lo pongo aquí? Ahora sí ¡Vámonos! Vamos con patinete Con patinete Con patinete Que nos molamos Vamos a hacer una cosa Ahora que tenemos el patinete Bueno me vas a ir hasta la parte de abajo del mapa ¿Vale? Porque si recordáis Ojo Buscan del patinete Buscan del patinete Necesitamos encontrar una oveja ¿Sabéis? Pero que vas por el agua también Corteando el agua Que grande eres Tendremos Alguna ovejita Venga Suena Escuchad Escuchad Bueno apenas se oye Pero suena Kiki 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 Vale pues a ver Vente Vente para acá Claro Vente por abajo Para ir abriendo todo Hasta que encontremos La ovejita ¿Vale? Nos queda justo un minutito Para encontrar la oveja Va que la vamos a encontrar Vente por aquí arriba Eh Eh Vale Ah vale Que Ah en este En tierra No puedes ir en tierra Tienes que bordear la tierra Vale 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 Como suena ¿Lo escucháis? Ahí con la bicicleta Ahí Ahí Madre mía Pero quiero una oveja chico ¿Dónde hay una oveja? Yo tengo que por la playa ¿No? ¿Pero por aquí en medio? Una oveja muchacho Una oveja Que no es tan difícil Es que necesito solo una Y con una ya haré una legión Pero necesito una Bueno 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 Y que no hay tutía ¿Eh? Pero bueno Pero mi vida Por una oveja ¿En serio? Vamos a recorrer En medio mapa Sin tener una oveja Por Dios Por aquí Por aquí Tiene que haber una Comiendo hierba Pastando ¿No? Acabo de flipar Ahora mismo Ojo Aquí Aquí tiene que haber una Eh ¡Una oveja! ¡Una oveja! Vale Ahora puedes cogerla Me pregunto Sí, ¿verdad? Y vas con tu patinete Súper rápido Y el patinete no se gasta Vale Pues con hacer uno Vale No hace falta hacer La leche ahí De patinetes Vale Pues déjamelo aquí Y vamos a ir viendo El rescate de la De la oveja Uf Como me muere Mira como va por allí Con la ovejilla ahí encima Es una ovejilla bebé Venga vamos Llévala a su nueva casa Donde nunca le faltará comida Salvo que las vacas Se la coman Madre mía También Ver en la Madre mía Vaca la baza Que horreta Bueno pues ya está Ya tenemos Dos ovejas Y si no recuerdo mal Ojo Estoy ahora Vale Si no recuerdo mal La ovejilla que coma Como la dejan comer Para hacer las ovejas Exactamente lo mismo Que las vacas Así que ya tenemos La fabricación de ovejas Productiva Para su esquilado Vale Pues yo creo que En el próximo capítulo A lo mejor nos ponemos Con las vacas O sea con las ovejas Voy a echarme para atrás Con las ovejillas Nos ponemos ahí Con su esquilado Su Y luego almacenar Un de vellón No almacenar su vellón Que son 50 Al esquilado Que son otros 50 Con lo cual Y luego A la producción de ovejas No hice una producción De vacas Como tal Porque Creo que tener un exceso De vacas No es necesario Actualmente A lo mejor luego Si hacemos comidas Con leches y demás Pues tenemos que aumentar La producción Pero de momento va bien Al igual que las cocinas Pondré El doble de cocinas Para que Produzcan el doble De rápido los platos Porque necesitaremos Porque Necesitaremos mucho más Porque ya sabéis Que la nueva cocina Requiere de dos platos Normales Para hacer uno De nivel 3 Y nos meteremos Con los colonos Y seguiremos avanzando Tenemos el tema De las telas Pero bueno Ya hemos empezado Con el tema De lo que viene a ser El cincelado No de la madera Y demás Ya hemos hecho El primer patinete Y vaya vamos En un momento Bien En un momento Todo lo que hemos Desbloqueado de mapa En un momento Todo esto Y todo esto Es exagerado Mira por el fondo La espesura Madre mía Bueno pues con esta vista Nos vamos a ir Así desde aquí Una panorámica En plan ahí Distinta Bueno vamos a dejar por aquí En el próximo episodio Más Espero que os haya gustado Adiós Chao Chau